Este es para mi amigo Mauro Devuelve de la piel que se llevó tu piel Escucha bien, tu amor pasó Yo revisé muy dentro de este corazón Y no encontré ni una brisa de amor Devuelve de la piel que se llevó tu piel Escucha bien, no vuelvas por favor Ayer te vi pasar junto al amanecer Qué linda estás, qué olor tu piel Presiento que me muero pero viviré Para cantar esta zamba en tu piel Ayer te vi pasar junto al amanecer Qué linda estás, qué olor vivir tu piel Sé bien que entre nosotros se durmió la diversidad Tendré que acostumbrarme a estar sin vos No sé cuánto me amaste más, no sé cuánto te amé Pero en mis noches me atormenta este dolor Te envuelve de la piel que se llevó tu piel Y escucha bien, nadie murió de amor ¡Galmán!